Se están moviendo, mientas, 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 mientas. Y ahora es por ti, mamacita, tenías que cerrar tus ojos. Y ahora es por ti, mamacita, tenías que cerrar tu vista. Y una sonida de los hombres, el Señor. ¿Dónde hay una? ¿Qué tienes tú, mamacita? La vesícula. ¿Venga? La vesícula. La vesícula. Te vas a saltar todo eso de acá, fuerte, levanta tu cabeza. Dile gracias, Señor. A su milagro mío. Ahora. No te asustes, no te asustes. Yo sé que es bien fuerte ese poder. Ahora mírenle la vesícula. No le dame, hermana, si no, no puedo ver. Ahí, ahí le dame. Exacto, ahí. Sáquenle el otro trato. Sáquenle el otro trato. Mira eso, mira eso. Mira la vesícula cómo brinca. Mira, mira cómo le está sacando la boca. Tiene dos. Uno, una grande y una pequeña. Las dos ya las están sacando. Sí, yo sé que se sienta así, es increíble. Acércale al vientre. Y el vientre está operando ahí, en la parte del lado izquierdo. Ahí está. Ya le sacan uno. Le están sacando el otro. Ya le salió el otro. Ya no tiene nada. Cuando se apare, está lista. ¿Qué más está en juego? Dos horas. Acercale el micrófono. ¿Qué es lo que tiene? Vas a sentir que los riñones se empiezan a mover y no te vas a asustar. Nadie se mueve de su lugar. Levanta tus manos a ti. Si no dejas que la opción te toque, lo vas a asanar. Ya te lo expliqué. Ahora, el que puede se coge su sanidad. Y el que no, bueno, el problema es suyo. Levanta su cabeza para atrás. Dile gracias a Jesús. Haz un milagro en mi cuerpo. No luches contra ese poder. Déjalo fluir. ¡Recibe! De ese lado. Ahora, mirele el riñón ahí. Tiene que tomar varias cámaras y chimentan. Porque no pueden administrar de uno. Porque ya ve uno. No, ya ve tres. Sientan a los demás. Si no, no voy a administrar de ese lado. Aquí, a la hermanita que ya ve. ¿Usted? No, a la de atrás. Lo demás se sienta. Si no se sientan, no los voy a administrar. Miren el riñón. Miren, miren, miren lo que le digo. Miren eso. Así va a ser con todos. Le operan instantáneamente. Esto es una cosa simple. ¿Qué es lo que le digo? No pago en las camisas de discapacición. Ahí van a acomodar los riñones y van a dar nuevecitas. ¿Qué tiene un cero? ¿Qué tiene? Las caderas.